Conferencia Futuroforia, por el doctor José Antonio Lozano Díez, de quien me permitiré brindar lectura de una parte de su amplia trayectoria académica y profesional, no sin antes invitarlos a participar en la sesión de preguntas al final de su conferencia. Desde noviembre de 2020, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE, de los que fue rector general. Es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, cuya defensa de la tesis de la razón de Estado a la razón de mercado mereció la más alta calificación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT y egresado del IPADE. Es profesor titular en la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, de las materias de Derecho Administrativo, Teoría General de la Política, Estrategia y Liderazgo. El doctor Lozano es académico en la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, coordinador de la Comisión de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Recibió el reconocimiento, lo mejor de la abogacía en México, al mérito académico 2014. Recibió el doctorado, honoris causa, con el grado académico de número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue premiado a NADE 2018 Francisco Breña Garduño. Recibió la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía. Fue nombrado socio honorario del University Club. Bajo su liderazgo, se fundaron las escuelas de Gobierno y Economía y la de Bellas Artes. Se logró la consolidación institucional de los tres campus que componen a la universidad. Se multiplicó la investigación científica de la universidad, alcanzando el tercer lugar en los prestigiosos rankings QS y The Higher Education. Y se inició la construcción del nuevo campus de la Universidad Panamericana Ciudad UPE, en el municipio de Huizquiluca, en Estado de México. Se trata de un ambicioso proyecto de más de 300 mil metros cuadrados de construcción que integran escuelas, laboratorios, un museo, residencias universitarias, un centro empresarial y un hospital. El doctor Lozano colabora semanalmente en informativo Joaquín López Dóriga. Escribe columnas de opinión para el diario El Universal y ha colaborado en Reforma y Exercio. Tiene una cápsula en el noticiero En los Tiempos de la Radio, de Óscar Mario Beteta desde hace varios años. Ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y management para revistas especializadas. Ha dirigido más de un centenar de tesis de licenciatura y de posgrado y es autor de varios libros. Bienvenido, doctor Lozano Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Me da enorme gusto estar en este campus de Guadalajara, verlos. Les agradezco mucho que estén por aquí, que podamos un rato conversar de algunos temas. La idea de hoy es con ustedes tener un momento de reflexión sobre un aspecto que me ha tocado ver, no solamente en los jóvenes, porque lo veo en los distintos campus de la universidad, lo veo en otras universidades, lo veo en foros. Ahora que hay mucha actividad social y política en México por las condiciones que estamos pasando, también percibo esto. percibo que hay una especie de falta de esperanza en el futuro. Parecería como que no tenemos tan claras las cosas. A mí me tocó ser igual que ustedes, alumno de la UP, y estuve sentado igual que ustedes en algunas conferencias, y cuando yo estaba ahí, el mundo que me tocó vivir era un mundo muy optimista. México acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio, veíamos que las cosas se iban a desempeñar de una manera diferente, veíamos que el país iba a crecer, que las condiciones en general del mundo iban hacia adelante. Acababa de caer, hacía no mucho, la cortina de hierro, se había desintegrado la Unión Soviética. Era una condición diferente, era un ambiente en general optimista, un ambiente como de fiesta en el mundo. Y hoy lo que empiezo a ver, o lo que percibimos todos, es que el ambiente no es ese. Parecería que hoy las cosas se nos están viniendo un poco encima. Parecería que este ambiente no es, quizás, y el del futuro el que desearíamos. Vemos con un poco de miedo las cosas que van a pasar. Si lo piensan un poquito, ¿hacia dónde va México? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué mundo les va a tocar? Cuando oímos hablar a esta niña Greta, por todos lados, diciendo, bueno, ¿y qué mundo nos están dejando en la parte ecológica? Parecería que allí está. Bueno, pues, todo esto que es una percepción, resulta que se comprueba porque el año antepasado se hizo un estudio en la Unión Europea a jóvenes de la edad de ustedes. De la misma edad, ahora de ustedes, a un grupo muy grande de España, Alemania, Dinamarca, eran como 10 países de la Unión Europea. Y se encuentran con una sorpresa. Esta generación, ahora, de ustedes, también nosotros lo tenemos, todas las edades, pero la generación de jóvenes es una generación que no se está, de alguna manera, revelando con el futuro. Parecería que es una generación que se siente, pues, muy agobiada por los problemas que parece que se les están heredando. Problemas de un mundo que parecería estar lleno de más. Y lo que hoy quiero decirles aquí, y es parte de la conferencia, es exactamente qué está pasando en el mundo. Yo lo que quiero es llegar a darles algunas explicaciones de lo que no van a encontrar en los programas de análisis, en las columnas de opinión, porque hoy, si ustedes quieren saber qué está pasando, pues, ayer estuvo Biden en Rusia, llegó en tren desde Viena a Ucrania, estuvo prácticamente en la frontera con Rusia, estuvo en Ucrania, estuvo en Kiev, se entrevistó con el presidente Zelensky, y hace unas horas al parlamento ruso, el mensaje que da Putin es muy fuerte. Estamos pasando un momento, mente complicado, y hay muchos análisis sobre eso. ¿Y cómo está la economía y la inflación? ¿Y qué va a pasar este año? Y tenemos análisis sobre eso. El análisis que yo voy a hacer tiene que ver con todo eso, pero voy a darle un twist. Vamos a intentar verlo con un poquito más de profundidad. Porque al final del camino, todos los fenómenos de la política, todos los fenómenos de la economía, están hechos por seres humanos. Y todos esos fenómenos, al final del camino, impactan en las personas, nos impactan a nosotros. Y eso es lo que vamos a intentar, de alguna manera, ver aquí. Y lo primero que yo quisiera decirles, en unos minutos breves, esta generación de ustedes, esta generación nuestra, es la, es una generación, este creo que no me está cambiando la, me pueden pasar la siguiente, por favor, allá en el cabina. Es una generación que es inédita. Algo está pasando en el mundo, permítanme decírselos, que no le había pasado a ninguna otra generación en la historia de la humanidad. Los momentos que estamos viviendo, las condiciones del mundo, no tienen nada que ver, nada que ver con lo que en un momento, lo que en un momento determinado se vivió en el pasado. Y ustedes pueden decir, oye, pues cada momento de la historia, ¿qué no ha sido diferente? Que acaso el momento que vivieron nuestros padres es distinto al que vivieron nuestros abuelos, distinto de los bisabuelos, pues cada momento es distinto. A ver, sí, pero también los momentos tienen analogías. ¿Qué significa que tienen analogías? Que hay ciertos parecidos. Hemos tenido momentos de la historia en que ha habido una expansión cultural, una expansión económica y momentos en los que hemos tenido, como lo veremos ahora, una decadencia. Momentos en que la humanidad ha sentido que se come el mundo a puños, que todo está por venir, que domina todo y momentos en los que nos sentimos muy vulnerables. Hay analogías, desde siempre, pero los momentos que estamos viviendo, por análisis que se han realizado en los últimos años, sobre todo desde finales de la década de 1980, que ustedes muchos aquí, pues, uy, eso fue hace mucho. Pues no, no fue hace tanto. Ya estaba en la UP y ya habíamos muchos aquí por la UP. Bueno, empezamos aquí en la UP. Entonces, no fue hace tanto todavía. Entonces, esos momentos, a partir de ahí, hay algo que nunca había habido. A eso se le bautizó como el momento VICA por sus siglas. Empezamos a vivir un momento de profunda volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Un momento del mundo complicadón, porque vivir en volatilidad e incertidumbre, pues, no es algo que nos guste a los seres humanos ni para lo que estemos hechos en nuestra naturaleza. Pero ya estábamos viviendo ese momento cuando de repente, y esto sí ya les tocó, y nos tocó a todos los que estamos aquí en el auditorio, por ahí de septiembre, finales de septiembre del año 2019, escuchamos una noticia. Ha aparecido un nuevo virus en la ciudad china de Wuhan. Un virus de la familia Corona, pero de una masa diez veces más grande que el virus de la influenza. Más contagioso y más letal. Y cuando escuchamos esa noticia, a mí me tocó como rector aquí de la universidad, pues claro que nos preocupamos. Pero saben que en esa fecha no tanto. Y les voy a decir por qué no tanto. Porque ya estábamos acostumbrados a ver enfermedades respiratorias y epidemias en Asia. Habíamos tenido la gripe aviar a mediados de los años noventas. En México tuvimos el H1N1 en el 2009. Hombre, era una noticia preocupante, pero no esperábamos la noticia que fue. Habíamos que fue una noticia un poco más. Pasaron los meses octubre, noviembre, diciembre, y la noticia empezó a sonar más y más. Hasta que el día 11 de marzo, que fue poco antes, un par de días me parece, no recuerdo bien, pero que se tomara la decisión del confinamiento y que nos fuéramos aquí en la universidad a casa y en muchos colegios del país a la casa, que nos confináramos, el 11 de marzo, esa es una fecha que va a quedar para la historia del año 2020, el señor Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, hace la declaratoria de pandemia. Fue tal el impacto de la pandemia que nos trajo crisis sanitaria junto con crisis económica, la crisis económica más grave que hemos pasado en más de un siglo, en la humanidad, una crisis educativa. Saben ustedes que en el curso escolar 2021 en México, en este nuestro país, dejaron de ir a la escuela, o sea, abandonaron el sistema educativo, no tomaron ya clases ni en televisión. Más de 5 millones de estudiantes, más de 5 millones de estudiantes. Si contamos que el sistema educativo nacional son poco menos de 30 millones, quiere decir que uno de cada seis abandonó. Y muchos de esos son de escuelas públicas que ya no volvieron. ¿Cuántas décadas estamos perdiendo en tema educativo? Y una crisis, por supuesto, también psicológica. Este mundo vica ya nos había dejado, de alguna manera, algunas huellas. Esa manera de un mundo volátil e incierto ya había impactado mucho en las personas. En el año 2018 se calculaba, fíjense este dato, en el 2018 se calculaba que para el 2020, la principal causa de discapacidad laboral en el mundo iban a ser la ansiedad y la depresión. La principal causa de discapacidad laboral en economías emergentes como la mexicana. O sea, que es mucho más allá para la productividad un problema, estos temas de ansiedad y depresión, que otros temas de conocimiento y otras cosas que podemos esperar para un trabajo. Ahora que ustedes están estudiando la carrera, muchos ya estarán enfocándose o ya están empezando a trabajar. Pues uno dice, oye, ¿cómo te va a ir bien en un trabajo? Pues un trabajo me va a ir bien, pues si soy competitivo, si tengo conocimientos, si además hago el trabajo con puntualidad y lo hago bien. Bueno, pues el principal problema que hoy están teniendo muchas personas para lograr eso es que traen un problema de ansiedad y de depresión. Esto ya venía así y la pandemia, la pandemia vino a ser chusa. Chusa. Con la pandemia, ¿saben qué sucedió? Una cosa que nunca había pasado en la humanidad. Fíjense cómo lo digo. Por eso estoy dando datos bien importantes. Nunca lo habíamos vivido. Resulta que una de cada dos personas a nivel global empezó a pasar por problemas de ansiedad y depresión. Una de cada dos personas que conoces. Una de cada dos personas que te acompañan en tu familia, en la escuela. Uno mismo. Muchos, pues no somos del todo conscientes. Son niveles muy bajos. Pero empezamos a pasar por eso. Bueno, pues esa situación de la pandemia nos llevó al momento actual. Resulta que con la pandemia fue tan duro el golpe que la humanidad pasó del momento Vika, este, que ya nos costaba, al nuevo momento que se ha bautizado desde el 2021, como el momento Fanny, es nuestro momento actual. Banny en inglés, Fanny en castellano. Fanny son las siglas de fragilidad, ansiedad, no linealidad. ¿Qué significa eso de no linealidad? Significa que hemos perdido mucho en el mundo del sentido común, que es un mundo en que empezamos a creer mucho en los absurdos, y un mundo de incomprensibilidad. Este mundo Fanny, que es el de hoy, fue descubierto y bautizado por el think tank más grande del mundo, que está en Santa Mónica, California, que se llama RAN, R-A-N. Es donde está el mayor número de personas pensando hacia dónde va el mundo. Más de 3 mil investigadores. Se creó al final de la Segunda Guerra Mundial, y ahí hay una infinidad de universidades americanas y empresas que lo financian. Bueno, pues este paso al momento Fanny, está siendo tan profundo, y con esto termino de dar este entorno, para que nos entendamos en dónde estamos, en dónde estamos, qué generación nos está tocando vivir, que, perdón, que resulta que ya para muchos intelectuales alrededor del mundo, para muchas personas, estamos empezando a vivir, ya no una época de cambios, ya no estamos en una época de muchos cambios, que sí lo estamos, son muchos cambios, son tan profundos los cambios, que estamos verdaderamente cambiando de época histórica. Esta generación de ustedes, esta generación nuestra, es la generación de un cambio de época histórica, y tenemos que ser conscientes de lo que eso significa. Si yo les preguntara, ¿cuántas épocas ha habido en la historia de la humanidad? ¿Cuántas épocas ha habido en la historia de la humanidad? ¿Cuántas épocas ha habido en la historia de la humanidad? Pues, si lo pusiéramos en grandes tomos, cuatro, la prehistoria, la antigüedad, la edad media y la modernidad, cuatro, estamos hablando de la posibilidad de abrir una quinta época histórica. Esa es la profundidad de lo que estamos viviendo ahora, es lo que a ustedes les toca, lo que nos toca vivir, una quinta época histórica. Las épocas históricas cambian, no porque cambien cuestiones externas, más tecnología, más comodidades, más salud. Lo que hace que cambie la época histórica, en realidad, son los cambios internos en la persona. Porque si lo tomamos por la parte externa, pues el siglo XVII estábamos en plena modernidad, hacia el XVIII. Y si comparamos la tecnología que había en esa época, con la del siglo XX, que seguíamos en plena modernidad, pues no tiene nada que ver. Y sin embargo, las personas seguían teniendo los mismos códigos de pensamiento, los mismos paradigmas para entender el mundo, la misma manera de comprender la realidad, de entender la felicidad. Ahora resulta que eso está cambiando. Lo que está cambiando, así cambian las épocas históricas, es cómo percibimos el mundo. Es cómo percibimos el mundo. Primero, porque es un mundo que vemos lleno de límites. Y aquí lo voy a comentar. Por primera vez, ahora sí estamos enfrentando ya un tema planetario, ambiental, serio. En el año 2009, se hizo el estudio más importante que se ha realizado sobre la circunstancia ambiental del mundo, sobre los temas ecológicos. En ese año 2009, se reunieron científicos de todo el mundo y publicaron un estudio. Y en ese estudio, dijeron, el planeta Tierra tiene nueve límites. Nueve límites. Tú no puedes sobrepasar un límite, porque si sobrepasas el límite, al momento de hacerlo, aunque dejes de contaminar, aunque empieces a intentar reconstruir, ya no hay punto de retorno. Ya el planeta no va a regresar a ser lo que fue. Pues de los nueve límites, en el año 2009, teníamos sobrepasados prácticamente tres. En el año 2005, llevamos cinco. Por eso, la velocidad y la urgencia de muchos gobiernos del mundo, administraciones como la de Biden, de poder, en un momento determinado, cambiar el tema de las emisiones de carbono. Pero no solo eso, el uso de los plásticos, que vienen de los hidrocarburos. Y no solo eso, empezar a limpiar las aguas. Y no solo eso, reconstruir los bosques. Y no solo eso, estamos con una serie de retos impresionantes. Este estudio de los nueve límites es la base de todas las COP que se han hecho hasta, a partir de esa fecha hasta ahora, del Acuerdo de París. Somos conscientes de que estamos en un periodo de vulnerabilidad. Y además nos lo terminó de recordar la pandemia. Somos vulnerables. Por otro lado, también nos está pasando una cosa muy curiosa a esta generación. Fíjense nada más qué cosa más curiosa. Estamos cambiando nuestra concepción del tiempo y del espacio. Uno dirá, ¡Ah, caray! ¿Cómo es eso que está cambiando el tiempo y el espacio? Pues sí. Muchos de los que están acá, quizás, si lo piensan un poco, ¿cómo se les están pasando los últimos años? Cada vez más rápido. ¿Y por qué se nos pasa el tiempo más rápido? Porque empezamos a tener una distinta percepción. Y esto, la pregunta es, ¿por qué es? Esto sucede por lo siguiente. En la época actual, una persona normal aquí en Guadalajara, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, sales a la calle, vas a las redes, tienes el WhatsApp y tienes continua información que te está llegando. El cálculo en varios estudios es que tenemos entre 3 y 5 mil impactos diarios de información consciente y subconsciente. Esos impactos que tenemos empiezan a saturar nuestra capacidad de sentir, de percibir. Para que una persona perciba el paso del tiempo, necesita referentes. Así como los antiguos barcos de los marinos que no tenían todavía instrumentos de GPS ni localizadores satelitales en medio del mar, requerían ver las estrellas para ubicarse en donde estaban, nosotros requerimos referentes temporales para comprender el paso del tiempo. Es de día y es de noche. En el año, estamos por entrar ahora, mañana, por cierto, miércoles de ceniza, estamos por entrar a cuaresma y viene la Semana Santa y eso significa todo un modus de vida y luego de ahí viene el verano y del verano vienen otros tiempos y el Día de Muertos y la Navidad y entonces esos referentes captados en mi percepción personal empiezan a significarme los espacios temporales que hay. pero si estoy tan saturado de información pierdo esa capacidad de sensibilidad en los referentes temporales y entonces el tiempo se me empieza a escapar, empiezo a ver el tiempo distinto, distinto. Aunque tengamos vidas largas se nos hacen cortas. Miren, en un, ¿cuánto creen una noticia que se veía hace unos, en un periódico amarillento de este país de hace muchos años decía tranvía, un tranvía la época más o menos de principios del siglo XX atropella y mata a un anciano dice la noticia del periódico anciano año más o menos 1906-1907 en México de 40 años anciano de 40 años ya los, algunos ya estamos de plano en horas extras pero bueno anciano de 40 años ¿por qué? porque la gente en México vivía 36, 38 años promedio nacional y se les hacía largo y a nosotros los 76, 78 que es el promedio nacional de México se nos hace cortito hay un cambio en la percepción y estas cosas no nos damos cuenta y hay un cambio también muy importante en el espacio ¿por qué? porque también las distancias son referentes del espacio pero si yo hoy quiero hablar con un amigo que está de intercambio en este momento en Madrid o está en Alemania o peor aún está en Singapur o está en China le marco por WhatsApp un Zoom depende del horario también para no despertarlo que no me despierten ¿no? y lo estoy viendo y platicando como si estuviéramos aquí hace un año y medio se hizo una encuesta con gente más jovencita que ustedes con teenagers más o menos edades 12, 13 años y encontrar una cosa muy simpática le preguntan a un niño de 12, de 13 años un adolescente oye ¿viste a este amigo? y te va a contestar sí, claro que lo vi ¿y de qué platicaste? pues platiqué de esto y de esto y del otro pero cuando le preguntas de repente oye ¿y cuándo lo viste? ya se empieza a patinar híjole ya no me acuerdo si fue esta semana si fue el jueves si fue la pasada pero la pregunta de hoy ¿y dónde lo viste? y ya muchos no te saben contestar si lo vieron en persona o si lo vieron o tuvieron un contacto por Instagram o por Zoom o por WhatsApp hay una confusión entre la realidad y lo digital a eso se le llama disociación cognitiva y en Estados Unidos ya la sufre más de la mitad de la población es un dato bien importante bien importante captamos distinta la realidad y hemos cambiado también el sentido de la vida por emociones somos una sociedad muy emocional pero en gran medida hemos perdido el sentido ahorita hablaremos un poco más de eso esta nueva época ¿qué característica está teniendo ahora muy especial? ¿qué signo tenemos en la actualidad? pues estamos en un momento también habría que decir culturalmente estéticamente en el lenguaje todos nosotros si lo comparamos con otras épocas de la historia de decadencia una decadencia que se muestra en muchas cosas por ejemplo el lenguaje que usamos ¿cuántas palabras tiene el idioma español? más de 88 mil una persona muy culta en un país como México ¿cuántas palabras usa? como mil mil de 88 mil y las personas comunes y corrientes no tan cultas en el lenguaje de la calle en México ¿cuántas usan? 100 100 100 ¿cómo la ven? ¿y eso qué significa? ¿tú cómo comunicas una idea a los demás? pues con una palabra y si no tienes la palabra ¿qué le pasa a la idea? estamos viviendo un tema este tema de la decadencia que es una caída del lenguaje es una caída del pensamiento y es importante que seamos conscientes porque ¿cómo se revierten las épocas de decadencia? primero cuando somos conscientes de que la estamos viviendo ¿qué rasgos tiene la decadencia? la decadencia pues es el lo quizás lo lo más importante que marca el final de una época para iniciar otra pero sobre todo y quizás lo más complicado de las épocas de decadencia y en esas sí nos parecemos a otras de la historia es que cuando estamos en decadencia la gente está insatisfecha la gente no está contenta hay algún malestar generalizado porque la gente se siente altamente infeliz cuando hay épocas de decadencia no encontramos el sentido de las cosas se escribió este libro que es un libro que ha sido todo un bestseller de este señor Ross Doutat coyuntista del New York Times que ahí pueden ver el título en la pantalla la sociedad decadente como somos víctimas de nuestro propio éxito y fíjense lo que dice Ross Doutat ¿qué es esto de la decadencia? la decadencia hace referencia fíjense si le suena el mundo actual estancamiento económico vean los indicadores de Estados Unidos de la Unión Europea y de China de cualquiera que me quieran poner no digo ya los de América Latina y de México deterioro institucional ¿a qué le suena lo que está pasando en el mundo con la democracia? y al agotamiento cultural e intelectual en un elevado grado de prosperidad material que la tenemos y de desarrollo tecnológico y fíjense describe una situación en que la repetición es más corriente que la innovación en que la esclerosis aflige en la misma medida las instituciones públicas y empresas privadas la vida intelectual parece avanzar en círculos no hay una respuesta está como estancada la sociedad decadente y las sociedades decadentes tienen circunstancias en que las personas pues se sienten de alguna manera y eso es lo que nos está pasando ese es nuestro ambiente nos sentimos a vivir en nos resignamos a vivir en una circunstancia que aunque no nos gusta porque si yo les dijera oigan la circunstancia actual exacta que está viviendo México nos encanta a todos pues hay muchas encuestas que dicen que no independientemente de la opinión de popularidad de los gobiernos la circunstancia actual en general no es muy satisfactoria y en esas circunstancias no se pueden alcanzar existencias plenas y felices a menos de que nos lo propongamos y esto es lo que quiero hablar hoy con ustedes a menos de que nosotros digamos hoy independientemente del entorno yo sí soy capaz de encontrar un sentido a las cosas soy capaz de estar cuando hay una época de decadencia hay una caída de los valores éticos hoy vivimos un momento en el mundo muy importante de relativismo y lo que se llama la posverdad esta es una palabrita que se inventó en el año 2016 a raíz de la campaña de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos esta palabrita de posverdad viene porque te dicen oye no importa lo que digas si es cierto o es falso lo que importa es las emociones que generes en las personas que te generen votos que te generen una circunstancia positiva eso es lo que importa el relativismo recordarán ustedes es aquella corriente filosófica ya de la antigüedad que dice que todo es relativo de hecho ese es el debate de hoy en el mundo el debate del mundo no nos confundamos no es entre derecha e izquierda libertarios e igualitarios más mercado más Estado ese es el debate sí pero está en la superficie el verdadero debate el debate de fondo el día de hoy el que nos afecta como seres humanos está entre quienes pensamos que existe la verdad aunque sabemos que la verdad es muy difícil de conseguir muy difícil de conocer decía San Juan Pablo II que a la verdad te tienes que acercar con humildad porque quien diga que tiene toda la verdad quien diga que no hay más que decir en un tema se estará equivocando a mí me ha tocado estar en sesiones en el IPADE con 70 participantes con un caso con 50 opiniones diferentes sobre el mismo caso y uno diría oye pues que complicado llegar a la verdad de acuerdo es complicado pero el hecho de que sea complicado no significa que no exista la verdad que es la otra postura porque si no existe la verdad entonces no tenemos ninguna raíz que nos permita tener un proyecto de vida si no existe la verdad como puede decir que hay ética cada quien tiene su ética y si eso es cierto pues que le puedes decir a un señor sicario que mata personas pero luego con las utilidades de lo que hace le da algo a su comunidad y sabemos que eso objetivamente no es correcto la pérdida del lenguaje que ya hemos hablado muy propia del signo de decadencia y la vulgarización de la cultura pasamos de cosas que son sublimes en la cultura a cosas pues más vulgares más básicas qué otros signos tiene la decadencia que nos están pasando el pesimismo vivimos en una generación yo lo veo yo este doy clases en la UP doy a alumnos más de la de ustedes y se nota que no estamos en el momento de mayor optimismo al contrario hay un gran aburrimiento se han incrementado las adicciones y déjenme pararme aquí un momentito estamos viviendo la época de la humanidad con mayor número de adicciones y cuando hablo de adicciones no solamente hablo del alcohol o las drogas u otras cosas hablo también de la adicción más fuerte que hay más extendida y más escondida la adicción digital la adicción digital la adicción de cuando estás viendo videos de TikTok y empiezas a las 5 de la tarde y son las 2 de la mañana y sigues viendo videos de TikTok déjenme decirles una cosa se hizo una encuesta un estudio en Alemania hace 2 años y saben que se encontraron en Alemania con jóvenes de su edad que el 20% eran adictos digitales y que significa ser adicto digital que si te quitan el celular un rato las redes sociales te dan signos de abstinencia que si en un momento determinado tomas el celular no tienes para cuándo terminar es todo un tema y por supuesto la pérdida de sentido bueno la decadencia ¿qué otro tema tenemos? bueno cuando una sociedad entra en decadencia es una sociedad que se empieza no se nota hacia afuera pero empieza a correrse hacia sí misma son sociedades que terminan no explotando sino implotando terminan haciéndose hacia adentro y cayendo como le pasó al imperio romano en su momento y eso ¿a qué nos lleva? a que un signo de la actualidad es el título de esta conferencia la futurofobia esta es una palabrita que no existe en el diccionario este es un libro que se publicó el año pasado que ha sido muy exitoso y un bestseller de este señor es un español más o menos de edad unos 35 36 años Héctor García Barnés y miren el título del libro una generación atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis menciona estamos viviendo una generación que le tiene miedo mucho miedo al futuro la futurofobia la define como la sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos y por lo tanto nuestra mejor opción es que no llegue o que tarde en llegar esa es la condición de lo que nos está pasando subconscientemente sin que nos demos cuenta y por eso esa visión que ha desaparecido progresista del mundo sacudidos por distintos acontecimientos y fíjense nada más en esta en esta parte de lo que se trata es de crear una mezcla de miedo vergüenza e indignación que esto está dando los sistemas o los gobiernos populistas en todo el mundo en gran medida porque llegan los populistas a los gobiernos porque la gente tiene aversión al futuro pero yo quisiera en un momento determinado quedarme con esta frase para ustedes de Arnold esta frase sobre todo a la edad que tienen ustedes cuál es la peor derrota de las personas cuando se cae el entusiasmo y este es el tema central que yo les quiero transmitir hoy en todo este mundo hay mucho por hacer no pensemos que porque hemos dicho aquí cosas malas y el análisis hay que hacerlo hay que ser realistas pero eso no significa en un momento determinado que debamos de perder la esperanza ¿por qué? porque lo peor que nos puede pasar en la vida es la desesperanza acabar con nuestras fuerzas decía Robert Burton un escritor inglés del siglo XVII que me gusta mucho decía que la esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo los más seguros y más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad la esperanza y la paciencia son dos de las virtudes más ausentes hoy en la sociedad la esperanza y la paciencia y déjenme les hablo un momento de la paciencia la paciencia en los años 60 del siglo pasado para que vean la importancia de esta virtud se hizo un estudio en Estados Unidos se tomó un grupo se llamó el test de la golosina se tomó un grupo de niños de 5 a 7 años se les puso una golosina se dio unos minutos si no te comes esta golosina te vamos a dar otra y los puso en una cámara de Gesell unos se la comieron otros no el chiste del estudio es que duró 35 años siguiendo a estos niños los que aguantaron no comerse la golosina habían logrado mejores calificaciones en la escuela habían sido admitidos en mejores universidades tenían mejores salarios tenían más salud pero sobre todo sobre todo se declaraban más felices y la esperanza cuatro ideas más útiles para recuperar la esperanza cuatro consejos que les quiero dejar el día de hoy aquel viejo adagio que dice el momento más oscuro de la noche y esto nunca se ha equivocado es justo antes del amanecer muchas veces nos equivocamos porque vemos nuestra vida como una fotografía como si fuera algo fijo y no nos damos cuenta que la vida es una película y que vienen escenas maravillosas que los mejores años de la vida de ustedes están por venir que vienen cosas verdaderamente espectaculares si ustedes son capaces de verlas si son capaces de trabajar para ellas que la vida no se queda en esto siempre la vida tiene nuevos capítulos acuérdense de eso una segunda idea muy útil acordarse el ser humano es bastante curioso resulta que las adversidades son regalos porque superar una adversidad incrementa nuestra capacidad para ser felices yo lo he visto en muchos casos es increíble que las personas que han pasado momentos difíciles que les ha costado logran ser mucho más felices incrementa su capacidad de goce que las que han tenido todo fácil que se han quedado como aburridas es curioso quizás algunos de ustedes conocen a Nijik Bullichik este australiano que nació sin extremidades lleva ahora se quiso suicidar de niño ahora lleva una vida normal está casado y cuando llega ese bultito y se pone encima de un escritorio hablarle al público y le habla es impresionante cuando se le escucha decir soy muy feliz no me cambiaría por nadie gracias a este problema que tengo logré ser lo que soy superar una adversidad incrementa oye tienes adversidades tienes adversidades qué gran regalo para ser más feliz para tener una mejor vida tienes adversidades es el mejor momento para salir adelante es tu oportunidad la tercera la paz interior ustedes se levantan jóvenes van a clase muchos de 7 de la mañana a las 9 luego tienen que hacer trabajos algunos quizás ya trabajan otros no regresan regresan a clase en la tarde tienen luego exámenes luego llegan el viernes ya cansadísimos salen con los amigos la reunión el antro etcétera luego el plan social luego el plan familiar y otra vez lunes en qué momento nos damos el espacio de silencio para decir oye esto este momento de mi vida estoy haciendo lo que me gusta en este momento de mi vida estoy haciendo aquello para lo que tengo más potencialidad en este momento de mi vida estoy donde debería o donde quisiera estar ¿cuántas veces nos lo preguntamos? la mayoría de la gente no se lo pregunta y entonces va por la vida y de repente se encuentra con que va con la inercia del momento y no donde realmente quisieran ir este es un tema importante darnos un espacio de silencio sin celular si ese espacio para las personas que somos creyentes es de oración frente a Dios mejor imposible es el que te va a dar la fuerza de entender las cosas de poderte guiar y finalmente darle un sentido ¿te has pensado qué propósito tienes? ¿cuál es el sentido de tu vida? hay un libro clásico que era de Viktor Frankl el nombre en busca de sentido este es un psiquiatra que estuvo en campo de concentración y que sobrevivió al campo de concentración o sea ¿por qué sobreviví? porque fui capaz de darle a mi vida un sentido y creó la escuela de la logoterapia citaba Nietzsche quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará el cómo ¿cuánto hay en la vida de ustedes por delante? lo peor que nos puede pasar es entrar al modo futurofóbico tenemos mucho por delante el mundo viene con grandes sorpresas su vida sobre todo es la que viene con grandes sorpresas aprendan a descubrirlas muchas gracias damos inicio a la sesión de preguntas por parte de los asistentes nuestros alumnos alumnos anfitriones cuentan con micrófono solo con levantar su mano les apoyarán ¿alguien tiene alguna pregunta? muchas gracias muchas gracias José Antonio por haber estado aquí con nosotros nos quedamos con unas grandes ideas para trabajar sobre todo creo que tenemos un punto de partida para construir yo te quería yo te quería hacer una pregunta estamos hablando de que estamos en un cambio de época y mencionaste tú cuatro épocas previas que tienen un nombre y una identificación muy clara también rasgos culturales muy claros esta tiene muchos rasgos culturales que ya la hacen clara pero todavía no tenemos el nombre tú tienes alguna idea de cómo se podría llamar esta época porque llamarla decadente está muy fuerte ¿no? sí no, no, no por supuesto por supuesto a ver no tiene nombre algunos le llaman lo previo a esto fue lo que sigue de la modernidad la posmodernidad pero no tiene nombre todavía y no yo creo que este es un tema que el otro día Rocío estaba yo platicando hay que ponerle nombre a esta época yo todavía no lo tengo pero ya ya es la segunda o tercera persona que hablamos del tema no tiene nombre todavía la nueva época pero seguramente cuando en 100 años escriban los libros de historia de los que estamos acá van a decir mira estos son los que empezaron con la época puntitos tal y esos eran igual que los medievales no supieron o los modernos iniciales en su momento tenemos que bautizar ponerle nombre a las cosas es importante totalmente muy bien vamos con la pregunta por allá por favor buenas tardes mi pregunta es qué opina usted sobre el lenguaje inclusivo bueno yo opino lo siguiente creo que una de las cosas que nos ha pasado en todo este momento de decadencia es al no conocer la riqueza de nuestro lenguaje empezamos a inventar un intento un poco postizo de generar la inclusión donde ya existía la inclusión no es que no existiera la inclusión ahora el lenguaje inclusivo es positivo en su idea original porque hay que ser inclusivos pero cuando esa inclusión se lleva al extremo es donde empezamos a perder el sentido común si hace 10 o 15 años muchas cosas que hoy se dicen en lenguaje inclusivo las hubiéramos dicho nos hubiéramos reído ¿por qué? no porque digamos que esté mala idea de la inclusión al contrario pero las herramientas que se están utilizando no son las más adecuadas la inclusión significa qué y para qué y el lenguaje siempre tiene acuérdense que toda palabra tiene atrás un pensamiento cuando yo empiezo a manipular a través del lenguaje inclusivo lo que estoy haciendo es cambiar la manera de pensar de la gente específicamente ¿quién es el padre de la idea de cambiar el lenguaje? primero de la deconstrucción de Rida pero luego Antonio Gramsci ¿y qué decía Antonio Gramsci? ¿cómo te vas a apoderar de la cultura cambiando el significado de las palabras? eso está en los cuadernos de la cárcel y es por cierto el libro de cabecera de los gobiernos populistas por cierto nuestra siguiente pregunta hola usted habló un poco en las diapositivas pasadas sobre que ahorita estamos viviendo una época el relativismo contra la búsqueda de la verdad ¿no? y que con relativismo no hay ética ¿qué sugiere usted o qué solución da para no caer en el relativismo en la ética sobre todo en temas de inteligencia artificial todo esto que se viene ¿cómo sentar esas bases? ese es un tema que se nos viene y bueno es un tema justamente la continuidad del IPADE de este año que son los que ya pasaron por el IPADE y que ahora tienen está todo sobre el CHAP-GPT y la pregunta es oye si yo le digo a CHAP-GPT por ejemplo que me haga un ensayo ahorita en la universidad sobre tal tema va a ser inédito no les va a pasar lo que la ministra Yasmín Esquivel que les van a decir no, no se están ¿no? lo hizo CHAP-GPT y no hay forma de que nadie pueda saber si ese ensayo lo hizo la persona o no la inteligencia artificial problemas que nos está representando no solo la inteligencia artificial sino toda la corriente del transhumanismo por ejemplo yo tengo hoy una parte de mi cuerpo que ya no me sirve entonces me la cambian por un aparato poco a poco empiezo a ser un cyborg ya los hay en el mundo en Europa ya hay algunos cyborgs que son personas que tienen varios órganos del cuerpo que son máquinas que no son ellos mismos ¿cómo voy pasando mi conciencia en un momento determinado a inteligencia artificial? todos esos temas está la persona humana de por medio el reto ético que hay para entenderlo y decir hasta dónde sí hasta dónde no hasta dónde estamos violando la naturaleza humana que eso sería violar la ética y hasta dónde es algo que aumenta y mejora es el mayor reto intelectual que hemos tenido hasta ahora y yo puedo decir que hoy muchos no están resueltos muchísimos no están resueltos uno así muy jurídico por ejemplo cuando Sofía estuvo ¿saben quién es Sofía? hace unos años aquella robot que estuvo viajando por todos lados bueno los saudís le dieron la nacionalidad a Sofía y cuando iba a ir a Perú la pregunta del gobierno peruano era ¿cómo va a entrar a Perú? ¿con pasaporte o como mercancía? ya desde ahí hay un tema ¿es persona o no es persona? esos son temas que y yo lo que puedo decir me encantaría poderte una respuesta pero es tan amplio tan profundo tan fuerte el tema que se nos viene encima y tendremos que encontrar los elementos en las bases éticas siempre en la persona humana para poder responder a eso nada fácil muchas gracias por respeto a los tiempos vamos a cesar las preguntas y las respuestas ya que algunos tienen clases en este momento como agradecimiento al doctor José Antonio Lozano Díez por aceptar esta invitación se haré entrega de un obsequio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Rocío muchas gracias muchas gracias por haber estado Gracias.